Iván Correa, secretario de la Administración Pública, detalló que el Gobierno Nacional solicitará a los gerentes de todas las empresas públicas que pongan sus cargos a disposición, lo dijo este martes 17 de enero. En ese marco, la empresa coordinadora de empresas públicas, a través de un tuit, confirmó el pedido del presidente Guillermo Lazo. Correa, además, mencionó que se pidió a Contraloría General del Estado que se realicen exámenes especiales a todas las empresas públicas. En el país hay tres empresas públicas, entre ellas Petroecuador, Corporación Eléctrica del Ecuador, Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana. Luis Lara, ministro de Defensa del Ecuador, sostuvo una reunión binacional con Iván Márquez, ministro de esa misma rama en Colombia. El encuentro tuvo como eje la continuidad en el plan de protección de las fronteras de ambos países. Los funcionarios se habían reunido el 28 de diciembre en Ipiales, como parte del gabinete binacional establecido por los presidentes Guillermo Lazo y Gustavo Petro, para establecer una estrategia conjunta contra grupos irregulares y bandas del crimen organizado dedicadas al narcotráfico. Además, este encuentro permitió analizar mecanismos innovadores para enfrentar la violencia y sentar las bases para una cooperación militar cada vez más eficaz, con operativos coordinados, apoyo tecnológico, fortalecimiento de inteligencia y el intercambio de información que permitan recobrar la paz y seguridad en las zonas de frontera. El presidente Guillermo Lazo continúa con su agenda en Davos, Suiza, para establecer alianzas estratégicas y de cooperación con distintos actores globales que beneficien al Ecuador en aspectos como comercio, inversión social, ambiente y emprendimiento. Durante este martes 17 de enero, el presidente se reunió con representantes del Foro Económico Mundial de la empresa Goldman Sachs y de Bezos Air Fund. En su charla con Klaus Schwab, presidente ejecutivo, el mandatario destacó la importancia de la participación de Ecuador en el foro para generar alianzas con actores estratégicos que permitan generar proyectos en favor del desarrollo del país. Después, el jefe de estado mantuvo un encuentro con Jerry Cohen, presidente de Asuntos Globales de Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversiones y de valores más grandes del mundo, con la finalidad de revisar oportunidades de cooperación. Los últimos días de enero de 2023, las autoridades nacionales y locales realizaron simulacros ante una posible erupción del volcán Cotopaxi. Estas acciones están dentro de los planes de contingencia que se desarrollan en cada localidad, lo explicó Rodrigo Rosero, subsecretario general de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El funcionario señaló que entre el jueves 26 y viernes de enero de 2023, se realizará un simulacro en las parroquias con mayor riesgo. Hasta la fecha, mencionó, se coordina con las siguientes localidades. La Tacunga, Salcedo y Saquisilí, Archidona y Tena, Napo, Quito, Mejía y Rumiñahui, Pichincha y Ambato y Santiago de Píllaro, Tunguragua. La idea es que avancemos con los simulacros en 37 parroquias. En Quito y Rumiñahui se harán estas acciones, indicó Rosero. Una persona le prendió fuego a su camioneta después de ser detenido por funcionarios de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil. Los hechos ocurrieron durante la mañana del martes 17 de enero en la intersección de la avenida Machala y Manaví. Según informó la AMT, el conductor fue detenido en una camioneta Daxun modelo 1977 por una serie de infracciones. El vehículo no tenía la placa posterior, no cumplía las normas técnicas de seguridad, no contaba con la revisión técnica vehicular ni la matrícula autorizada desde 2014 y además el responsable conducía sin licencia. Tras una serie de infracciones se dispuso el traslado de la camioneta a un patio de retención vehicular. Fue entonces cuando el dueño amenazó a los agentes de tránsito y empezó a rociarlos con gasolina. Los uniformados se alejaron del sector, por lo que el ciudadano echó gasolina al vehículo y le prendió fuego. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, indicó que como parte del proceso de limpieza de las empresas públicas que encabeza el Ejecutivo, se incorporará un delegado permanente de la Secretaría Anticorrupción al directorio de cada una de estas empresas. Jiménez indicó que esto se suma al pedido de renuncia a cabezas de empresas públicas y la solicitud para que la Contraloría General del Estado realice un examen especial a los contratos. Porque este gobierno combatirá la corrupción venga de donde venga, enfatizó el secretario de Estado. Este tipo de medidas tiene un solo objetivo, subrayó Jiménez, construir las bases de ese país que queremos. El funcionario de gobierno destacó que como parte de esas iniciativas está la consulta ciudadana del próximo 5 de febrero, que, de ser juzgada en forma positiva por la ciudadanía, contribuirá al combate de la delincuencia organizada transnacional. La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil confirmó que la Policía Nacional dio con el vehículo en el que se movilizaban dos personas acusadas de atentar contra dos agentes el domingo 15 de enero. Ese día, dos personas que se movilizaban en un Chevrolet Sahil de color blanco fueron interceptadas tras evadir un control de tránsito de rutina en la avenida Marcel Laniado de Wynn, en el norte de la ciudad. Tras bajarse del automotor, procedieron a agredir a dos agentes de tránsito. Una de las autoridades recibió un disparo y fue trasladado a una casa de salud de Guayaquil. El otro también recibió asistencia médica tras los golpes propinados por el conductor y su acompañante. Tras la revisión de las cámaras de seguridad, la ATM informó a la Policía Nacional este martes 17 de enero de la localización del vehículo. En la persecución, el automóvil fue abandonado por sus ocupantes en la entrada a Sociovivienda. Operativo desarrollado por la Policía Nacional de Armas Un delincuente que intentaba llevarse una furgoneta que se encontraba parqueada en un centro comercial ubicado en Apuntilla, fue capturado por la Policía Nacional luego de que se haya emitido la alerta por parte de los agentes de seguridad del centro comercial. Delincuentes se roban un vehículo en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. Mientras el automotor se encontraba parqueado, los pillos los sustrajeron. El hecho ocurrió en avenida June Guzmán, ubicada en el centro de la ciudad. Moradores del sector comentan que el robo de vehículos se ha incrementado en el sector y piden a la Policía Nacional se procedan los patrullajes más seguidos. La Policía Nacional se ha incrementado en el centro de la Policía Nacional de Armas Poniendo en la vocería de un funcionario de aquí, de la mansión presidencial, todo lo relacionado con el caso del presidente Joe Biden. Aseguró a este funcionario que la Casa Blanca ofrecerá tanta información como sea apropiado hacerlo, asegurando que están colaborando con el Departamento de Justicia, con un fiscal especial que fue también puesto a cargo de este caso por parte del Departamento de Justicia. De hecho, aseguraron que varias de las preguntas clave, como que qué contienen esos documentos o preguntas o muchos por qué es que todavía no conocemos su respuesta. Quizás podemos conocer esas respuestas para luego que finalice esta investigación independiente del Departamento de Justicia. Una de las principales críticas que se le hace al presidente Joe Biden y a la Casa Blanca es por qué si él conocía desde el hallazgo de estos documentos el 2 de noviembre de 2022, no fue sino hasta este año que dio a conocer la información pública a los estadounidenses. Un funcionario de la Casa Blanca respondió al respecto. Queremos ser respetuosos con este proceso, teniendo en cuenta lo que dije antes, que la divulgación de información de investigaciones en curso puede generar cierto riesgo de que la información, a medida que se desarrolla, podrías mirar hacia atrás y ver que estaba incompleta. Y queremos asegurarnos de que todos ustedes y el público reciba información completa. Emine Dasparova, la primera viceministra de Relaciones Exteriores de Ucrania, explicó a la voz de América que la diplomacia ucraniana intensifica sus esfuerzos para que Rusia enfrente consecuencias en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde es miembro permanente. Seguiremos explicando a todos nuestros socios a nivel mundial que es un fundamento legal considerar que se está abusando de esta silla y que este asiento está ocupado ilegalmente. Ucrania cuestiona la legalidad de que la Federación Rusa asuma este puesto permanente, asignado originalmente a la Unión Soviética. Rusia defiende sus acciones. Con el comienzo de esta operación militar especial, el objetivo es garantizar que ninguna amenaza emane del territorio ucraniano a Rusia y que la discriminación de la población de habla rusa termine. Por ahora no se vislumbra el fin de este conflicto, que es el centro de atención durante el primer día de las reuniones del Foro Mundial Económico en Davos, Suiza, donde habló la primera dama de Ucrania. Todos ustedes saben que la agresión rusa nunca tuvo la intención de limitarse al territorio ucraniano. Esta guerra puede ir más allá y hacer que las crisis sean más amplias si el agresor no pierde. Amenaza reconocida por líderes mundiales como el primer ministro de los Países Bajos, McRudy, que anunció durante su visita a la Casa Blanca iniciativas para apoyar a Ucrania uniéndose a los esfuerzos liderados por el presidente Joe Biden. Hemos decidido aportar otros 2.500 millones de dólares para ayudar a Ucrania. Tenemos la intención de unirnos a lo que ustedes estaban haciendo con Alemania en los proyectos Patriot. Europa sigue comprometida respondiendo a las acciones rusas. Hay más por hacer y tenemos que permanecer juntos. Luego de tres años de espera inició el juicio de Genaro García Luna en el Tribunal Federal del Distrito Este en Brooklyn con la selección a través de entrevistas sobre su capacidad de ser justos de los 12 integrantes del jurado y sus respectivos suplentes. Los miembros del jurado permanecerán anónimos y el proceso para seleccionarlos, el cual deberá tener el visto bueno de la defensa y de la fiscalía podría extenderse hasta este miércoles. El juicio durará entre 5 y 8 semanas y el proceso estará presidido por el magistrado Brian Cohen, el mismo que juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán. A petición de la defensa, Genaro García Luna estuvo presente durante esta sesión y vistió un traje de corbata y no el uniforme de la prisión gracias a la dotación de guardarropa que le permitió el juez para que use durante el juicio. Más de una docena de testigos, entre otros acusados por narcotráfico y exfuncionarios serán llamados al estrado. García Luna, quien se declaró no culpable, enfrenta cargos por tráfico de cocaína, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones. De ser encontrado culpable, enfrenta una condena de entre 10 años y cadena perpetua. El exsecretario de Seguridad de México es el funcionario de más alto rango en ser juzgado en Estados Unidos y los detalles que se conozcan de su juicio podrían causar una tormenta política en México. César de Castro, quien encabeza la defensa, tiene previsto argumentar que su cliente siempre ha sido un agente legítimo de la ley y que los testigos del gobierno han presentado falsas acusaciones de corrupción contra él como una forma tardía de venganza. Fue arrestado en Nuevo México, Solomón Peña, excandidato a la Cámara de Representantes Estatal por el Partido Republicano. Según el jefe de la policía de Alburquerque, Harold Medina, Peña es el autor intelectual de una serie de tiroteos en diciembre y enero contra las viviendas de dos comisionados del condado y dos legisladores estatales demócratas. Aunque nadie resultó herido en los tiroteos, en un caso, tres balas atravesaron el dormitorio de la hija de 10 años de un senador estatal. La cita me tocó el día 18, la tengo en Hidalgo, en Reynosa. Con el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de la nueva función de programar citas a través de la aplicación móvil CBP-1 para un procesamiento fronterizo seguro, ordenado y humano, también ha llegado la preocupación y el temor entre los migrantes que han logrado agendar una cita. ¿Cómo será el proceso a partir de ahora? ¿Qué pasará el 18? ¿Qué te piden? ¿Qué te exigen? Y si realmente uno tiene la posibilidad de entrar y que no. Dixmar tiene su cita programada para el 29 de enero en el puente de Laredo, Texas. Así como yo, hay muchas personas que le tocó la cita hacia otros puentes que quedan mucho lejos de acá. Esto está San Isidro, Nuevo Laredo, Piedras Negras y Juárez. La complicación ahora es dirigirnos a Juárez, que es donde nos tocó la cita, que nosotros en nuestra condición no tenemos obviamente el pasaje y es para el día 19. Según el Departamento de Seguridad Nacional, las citas a través de la aplicación móvil CBP-1 están destinadas para migrantes que puedan demostrar que atraviesan situaciones humanitarias excepcionales. Aclaran que no se trata de una solicitud de asilo y que la cita no garantiza el ingreso al país. Con este proceso, la administración del presidente Biden busca ampliar las vías de inmigración legal, reducir los cruces irregulares y aumentar la seguridad en la frontera. Pero los miles de migrantes venezolanos en Matamoros ahora tienen el desafío de trasladarse a diferentes puertos de entrada a lo largo de la frontera, lo cual, dicen, implica estar expuestos a los peligros, robos y secuestros en México e inclusive sufrir abusos de algunos agentes de inmigración en ese país. Sí, sí, los amenazan, le dicen que tienen que pagar dinero para dejarlo seguir y entonces si no tienen, se lo llevan. Entonces pierden el chance de entrar, pues. Incluso las autoridades acá en México me agarraron ese permiso hace rato y me lo rompieron. Mientras tanto, Joandra con sus hijas tiene fe y esperanza en el proceso. Vamos por el sueño americano, una mejor vida por nuestros hijos, un mejor futuro que es lo que buscamos todos. El padre Oscar Benavides de la parroquia Espíritu Santo Mulucucú, ubicada en la costa caribe de Nicaragua, se convirtió en el primer sacerdote condenado por traición a la patria, un delito que solo se le había imputado a líderes de la oposición. La jueza Nancy Aguirre encontró culpable al religioso y es quien decidirá si admite los ocho años de prisión que solicita la Fiscalía. Otros sacerdotes rechazaron el juicio contra Benavides. Benavides forma parte de una decena de religiosos católicos enjuiciados por el delito de traición a la patria. El cardenal Leopoldo Brenes sostiene que la iglesia se ha refugiado en la oración ante la realidad que atraviesa. Creo que la iglesia tiene su manera de trabajar en estos casos y creo que tenemos que ir al evangelio, ir a la palabra de Dios, que es la que nos fortalece nuestro ánimo en estos momentos duros que podemos estar viviendo. No obstante, analistas critican al Vaticano por la situación que enfrentan sus obispos y sacerdotes. El Vaticano está en una situación muy compleja en lo interno, con una gran lucha de poder con temas más relevantes que el de Nicaragua. El presidente Daniel Ortega ha señalado a la iglesia de Roma de ser una dictadura perfecta. En Perú, docenas de agricultores se organizaron en la provincia de Cusco para partir hacia Lima en una nueva jornada de manifestaciones contra la presidenta Dina Boluarte. La declaración de estado de emergencia no ha sido suficiente para frenar a los manifestantes. Luego de cinco semanas de violentos disturbios, la cifra de fallecidos durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se acerca a los 50. Una misión del presidente Luis Inacio Lula da Silva llega esta semana a Caracas para revisar el estado de las edificaciones donde funcionan la Embajada y el Consulado de Brasil, hoy abandonadas. En marzo de 2020, el expresidente Jair Bolsonaro retiró a todos sus diplomáticos de Venezuela al cuestionar la legitimidad de Nicolás Maduro. Pero hoy, con Lula en el poder, las relaciones se restablecen, como ya pasó antes con Colombia luego del triunfo de Gustavo Petro. Este cerco diplomático que fue la estrategia de máxima presión del 2019-2020, ya hoy en el 2023, parece que ha estado en desuso y que eso le ha permitido a Maduro avanzar mucho en el escenario internacional. A esto se suma la decisión de España de nombrar embajador en Venezuela, luego de dos años con la diplomacia reducida a encargados de negocios. Pero, ¿puede esto traducirse en el comienzo del fin del aislamiento internacional de Maduro? Hay hitos importantes, por lo menos primera vez en mucho tiempo que vemos que sale del país y que tiene una participación en un foro internacional, como lo fue la Cumbre del Ambiente en Egipto. En esta misma cumbre incluso fue reconocido y nombrado como presidente por el presidente francés Emmanuel Macron. Eso, de alguna manera, rompe lo que había sido la política de la Unión Europea. Hay un nuevo tiempo en América Latina y el Caribe. En su mensaje anual a la nación, Maduro dijo que habló con Lula Petro y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, para construir una alianza latinoamericana a fin de consolidar lo que calificó como una nueva geopolítica regional. Que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia. La Fiscalía de Guatemala acusó al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, de haber permitido la aprobación de acuerdos de cooperación de dos directivos de la constructora Odebrecht, lo que ha generado una fuerte tensión diplomática entre las dos naciones. Para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos, el ex comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez Gómez. El presidente colombiano, Gustavo Petro, salió en defensa de su funcionario y llamó a la embajadora de Colombia en Guatemala, Victoria González. Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad, así que lo defenderemos. La Voz de América dialogó con el internacionalista Andrés Macías, quien consideró que esto podría generar tensiones aún más graves y un posible rompimiento de las relaciones, lo cual perjudica a Colombia de manera significativa. No sé si la Fiscalía guatemalteca se adelantó un poco en lanzar esas acusaciones públicamente que podrían afectar las relaciones bilaterales. El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, aseguró que estas acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema judicial de Guatemala. El comercio sigue muy activo en los mercados salvadoreños. Pero los compradores advierten un alza de precios, sobre todo en productos de primera necesidad. Definitivamente el presupuesto que yo hacía hace unos meses para la canasta básica, para productos de limpieza en el hogar, ha tenido que ajustarse un poquito más porque ya no alcanza. Y esa situación no mejorará a corto plazo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señala que en 2023 Latinoamérica enfrentará un contexto internacional desfavorable. En Centroamérica la economía solo crecerá un 3%. Los países van a tener que hacer un mayor esfuerzo de políticas públicas bien diseñadas, van a tener que focalizar mejor todavía sus subsidios y sus programas sociales para no desperdiciar recursos y focalizarlos sobre los que más estén vulnerables. El economista advierte además un golpe más fuerte para los países del Triángulo Norte debido a la posible recesión de Estados Unidos. El canal principal como economías como El Salvador, Honduras y Guatemala, que están cada vez dependiendo un poco más de arremesas, probablemente van a sufrir un poco más. El Salvador será el país más afectado de la región. La CEPAL predice un crecimiento del 1.6%, una cifra menor al 2.5% registrado en 2022, aunque el gobierno es más optimista. Nuestras proyecciones son de un crecimiento del 3% en la economía y con eso se ha trabajado también el plan de gastos o el presupuesto general de la nación. El gobierno salvadoreño ha implementado medidas para enfrentar la inflación, aunque los economistas señalan que aún son insuficientes. En 2018, en aproximadamente una hora y quince minutos a través de las gafas, veíamos de 12 a 18 naves espaciales. Ahora, en 2023, estamos viendo 80, 90, 100 naves espaciales en ese mismo periodo de tiempo, con la misma cantidad de satélites y la misma cantidad de aviones aproximadamente. Reportes oficiales del gobierno estadounidense destacan que en 2022, 510 fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés, fueron detectados en zonas restringidas como bases militares y nucleares. La cifra no es comparable con otros registros, pues tan solo un año atrás el Pentágono creó una oficina para recolectar oficialmente estos datos. La recopilación de más y más datos nos permite ser un poco más rigurosos en cuanto a cómo actuar después de investigar estos incidentes. Nick Pope, exfuncionario del Ministerio de Defensa británico encargado de investigaciones de ovnis, dijo a La Voz de América que la presencia de estos objetos pone en riesgo aspectos de seguridad nacional y del espacio aéreo. Algo de lo que estamos viendo bien podrían ser aviones o drones quizás de adversarios, espiándonos, pero por supuesto lo que resulta fascinante a mucha gente es la idea de que esto podría ser extraterrestre, y bueno, no hay evidencia de que eso es el caso, pero tampoco se ha eliminado esa posibilidad. Y destaca la seriedad del reporte, señalando que es emitido por los mismos cuerpos de inteligencia que registran amenazas de otros países. Estos objetos están siendo vistos por pilotos, pilotos militares todo el tiempo, rastreadas en radares, registrando velocidades, maniobras y aceleraciones que no podemos igualar. Perros y gatos en España recibieron la bendición en el Día de San Antonio. Cientos de feligreses llevaron a sus mascotas para que fueran bendecidas este martes 17 de enero al celebrarse el Día de San Antonio Abad, considerado por el catolicismo como el patrono de los animales. San Antonio fue un misionero egipcio que nació en el año 251 después de Cristo. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmin López, nos vemos nuevamente mañana. Y a ustedes también. Muchas gracias.